Robertis es una figura muy conocida en la historia de la medicina local, es el que inició como los primeros desarrollos de neurociencia, de lo que hoy se conoce como neurociencias en el país, y estaba persiguiendo yo, para contar la historia de este instrumento, este primer microscopio electrónico traído a la Argentina en el 57, y me encontré con este artículo de Página 12, en el que Klimovsky, un reconocido epistemólogo, a algunos de ustedes les sonará, Klimovsky decía esto en un artículo de Página 12, en el que se trataba de indagar, en el 2005 era esto, cuántos fondos militares había destinado a investigaciones en la Argentina, fondos militares extranjeros. Y Klimovsky contaba una anécdota de la década del 50, y decía esto, a un investigador del grupo de Robertis, le dieron un financiamiento de una fundación para investigar el comportamiento de los vasos capilares en la retina en situaciones de alta y baja presión. Esa investigación con fondos extranjeros no tenía aparentemente nada de sospechoso, hasta que uno se daba cuenta de que la situación típica, en que vasos de la retina pueden estar sometidos a mayor o menor presión, corresponde a aviones de gran altura. De modo que lo que se investigaba en realidad era cómo reaccionaría la vista de los pilotos en bombarderos que fueran a gran altura. Y dice Klimovsky esto último, se armó un escándalo tan grande que la investigación quedó interrumpida. Entonces yo me puse a investigar todo este camino de estos fondos en el laboratorio de Robertis, la fundación era esta AFORS, que les mencioné antes, es decir, no era una fundación, era una oficina que dependía de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, efectivamente investigaban cosas ligadas a esto, yo seguí como todo el camino de esos fondos y de esas investigaciones, no es cierto que quedó interrumpida, es decir, los fondos siguieron fluyendo, hubo denuncias del movimiento estudiantil, pero esto siguió adelante. Entonces cuando estaba investigando esto, que eran como todos estos archivos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, les leo tan solo un fragmento, entro a caracterizar qué era esta oficina. Y esta oficina, dice uno de sus propios, digamos, un dirigente de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, dice, no se trata en absoluto de un programa de asistencia en el sentido habitual, sino que es más bien un programa en el que los latinoamericanos asisten a los Estados Unidos, y simplemente reciben el pago por los servicios prestados. Esta aclaración que hace este militar tiene que ver con que en esta época había muchos fondos de asistencia, digamos, que estaban ligados, bueno, a una línea de intervención política en el continente de los Estados Unidos, pero que no necesariamente estaban asociados a financiar algo que les reportara una utilidad inmediata. Muchos de los fondos internacionales de la época no necesariamente tenían que ver con financiar algo que les fuese a servir en el corto o mediano plazo a los estadounidenses. Entonces, él aclara que la Ford, en cambio, por supuesto, que complementaba los objetivos políticos del Departamento de Estado norteamericano, pero que le interesaba financiar investigaciones útiles para ellos en el mediano o corto plazo. Entonces, siguiendo el camino de esta fundación acá en la Argentina, me interesaba en particular este debate de 1971, que está publicado en la revista Ciencia Nueva, por cierto, está toda digitalizada y subida al Internet para quien le interese. Es una revista dedicada a problemas de divulgación científica de la época y también de debates sobre políticas científicas. Y en 1971 convocan a una mesa redonda en el Centro Cultural San Martín a referentes del desarrollo científico nacional y de los debates sobre políticas científicas. Y allí participan de Robertis, que era este señor que yo venía investigando, y Rolando García. Cuando yo llego a este debate, digo, bueno, buenísimo, porque acá me voy a encontrar una discusión importante. ¿Por qué? Tanto de Robertis como García eran integrantes del directorio del CONICET, por ejemplo. Y tenían posiciones controvertidas y encontradas, eso yo ya lo sabía, respecto a cuestiones de políticas científicas nacional y cómo articular el desarrollo científico local con los fondos extranjeros. En el 66, les cuento por qué me interesaba en particular el contrapunto entre estos dos personajes. En la noche de los bastones largos, Rolando García era decano de la facultad, estoy hablando de 1966, era decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y había enfrentado físicamente a los militares allí. Esta foto se hizo muy conocida porque recibió palazos en la cabeza y terminó de esta manera ese día. Este es el inicio de todo ese famoso movimiento en el cual el 75% de la facultad renuncia, y bueno, terminan muchos exiliados, etc. Y en esa situación, Robertis, mucho después se le pregunta sobre cuál fue su posicionamiento frente a esa situación y él responde, yo creo que las ideologías han sido terribles en nuestro país, son las que han causado la mayor parte de los desastres y había alguna vez que terminar con eso. Es decir, sin duda, en la mesa redonda de 1971, nos íbamos a encontrar con algún debate interesante respecto a cómo pensar las políticas científicas nacionales. En ese debate me encuentro a Rolando García, esto es sobre todo para los que no conocen nada de Rolando García, que tengan una idea del tenor del discurso de García. Esto es en el 71, pero él siempre, pese a los virajes políticos que tuvo, porque en el 55 él era muy antiperonista y después en el 60 fue al revés contratado por Perón para asesorarlos. Y a pesar de todos esos virajes políticos, siempre fue muy claro y explícito respecto a cuál era su posición. Y era muy elocuente, intervenía, y entonces toda esa acción política quedó registrada en muchos escritos. Entonces acá solo traje dos parrafitos de la intervención en ese debate, para que ustedes se den una idea del personaje que estamos tratando. La pregunta de la mesa redonda era esta, ¿qué posibilidades tiene el desarrollo científico en la Argentina de hoy? 71. Y Rolando García contesta esto, dice, es muy difícil resistir a la tentación de contestar con una sola palabra trisilábica. Ninguna. La Argentina de hoy es un país sometido en el cual muchos años de desgobierno han otorgado a su pueblo la vivencia directa de todas las formas de frustración. Un país sometido a una doble dependencia. La dependencia externa, por un lado, la sujeción a un imperialismo que actúa a cara descubierta en la Indochina, ¿sí? Estamos hablando de Vietnam. Pero en Latinoamérica usa toda la gama de recursos desde los marines y las sanciones económicas hasta las formas más sutiles de penetración neocolonialista. Por eso respondí ninguna a la pregunta que nos han formulado. Porque un país sin rumbo, un país sin metas, un país que no ha encarado una profunda transformación, no puede sino balbucear en política científica. Y no puede sino hacer lo que ha hecho hasta ahora. Tomar los presupuestos de la ciencia para buscar mayores recursos para sus propios proyectos, generalmente de espaldas al país, generalmente ignorando hacia dónde este país tiene que ir. Claro que hay que desarrollar la ciencia, claro que hay que formar más y mejores científicos, pero esos más y mejores científicos o están al servicio de este país o es lo mismo que vivan en Berkeley, en Harvard o en Cambridge, ¿sí? Y a seguir, Rolando García atacaba al CONICET, del cual él mismo había sido vicepresidente, ¿sí? Decía que se estaba dedicando a hacer cualquier cosa menos desarrollar una política científica, que aceptaba frondos extranjeros sin cuestionarse nada, etc. Todo esto era un ataque también a De Robertis y al desarrollo de sus investigaciones. Alguien del público en ese momento, y eso queda registrado en el debate, le pregunta a Rolando García si él mismo no había recibido muchos fondos de la Fundación Ford para su propia facultad, cosa que era cierta, ¿sí? Hay muchos estudios ahora sobre el tema, pero unos dos tercios del presupuesto universitario durante el decanato de García eran de la Fundación Ford, ¿sí? Él, frente a esa pregunta, contesta que sí, que se equivocó, que él pensaba que, bueno, que como él tenía control sobre qué era lo que se hacían con esos fondos, con eso alcanzaba, pero que había abierto la puerta a que esas fundaciones extranjeras manejaran a personas más débiles, digamos, paradas más débilmente en el escenario político. Bien, de Robertis, bueno, le contesta que, bueno, le sorprende la dialéctica que de García, que claro, que ahora que no era decano, en fin, podía decir esto, pero que él tampoco lo dirigía a ninguna organización extranjera y que hacía lo que se le daba la gana con los fondos. Y a mí lo que me llama la atención es que, si bien sobre el financiamiento que les conté que recibió Rolando García, nadie sabe mucho o nadie sabe nada sobre lo de Robertis, todo el mundo sabía si había movilizaciones estudiantiles, había volantes denunciándolo por ayudar a las fuerzas aéreas norteamericanas, etc. Entonces, a mí me llamaba la atención en este debate por qué García no le replicaba a de Robertis con eso, digamos, diciéndole, acá ni siquiera es Fundación Porn, son las fuerzas aéreas norteamericanas, ¿no? Y no había esa respuesta. Esto fue como un primer elemento que me llamó la atención, ¿sí? Probablemente eso tiene que ver con esto que les voy a contar ahora, que es la investigación que inicié, ¿sí? Rolando García, en años previos, también había recibido fondos de las fuerzas aéreas norteamericanas. Y sobre Rolando García se escribe y se había escrito mucho por esto que les cuento, porque era vicepresidente del CONICET, estuvo a cargo del Servicio Meteorológico Nacional, fue un tipo con mucha intervención política, era el decano del llamado Momento de Oro de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y tenía discursos como esto, ¿no? En plena época del peronismo, la universidad toda había descendido a niveles incalificables, ¿sí? Después, en el 70 al revés, discursos muy encendidos de defensa de la JP, ¿no? Es decir, sobre García se escribió mucho, pero había, yo diría que poco y nada sobre qué había pasado entre el 44 aproximadamente y el 55, que era cuando él se había ido a vivir a los Estados Unidos, a formarse a los Estados Unidos como meteorólogo. Estos son algunos de los, de las cosas escritas sobre García, en la revista del Grupo de Historia de la Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es la Ménsula, y aquel otro es un tomo, un libro entero que se hace en homenaje, miren el título, ¿no? Está muerto quien pelea, o sea, rinde homenaje a la tesón de las batallas políticas de García. Pero bueno, no había nada escrito sobre su trayectoria estadounidense, ¿no? Entonces, yo me dediqué a eso. Quería ver esto que decía él muy brevemente cuando quería que aprueben esos fondos, que era que él ya tenía experiencia con las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y, bueno, quise ver de qué se trataba esa experiencia y en eso consiste mi investigación. Entonces, para entender esto hay que saber que entre el 47 y 53, es decir, cuando García, en plena posguerra, digamos, possegunda guerra, lo que está pasando en la disciplina meteorológica es un cambio fenomenal en los Estados Unidos porque se están volcando masivamente, digamos, cuando Roosevelt convoca a los 50.000 pilotos bombarderos y pilotos militares para la Segunda Guerra, en 1940, él propone que además hay que formarlos en meteorología y cuando esa voluntad se expresa solo había 150 cadetes formados en meteorología en la aviación estadounidense, en la aviación militar. Y en un breve lapso de tiempo llegan a 6.000, lo cual les da una idea de esto se logra con una inyección fenomenal de fondos de los militares en cinco grandes centros universitarios que son los que tenían ya carreras de meteorología, que son esos que ustedes ven ahí, el MIT, la UCLA, el Caltech, la Universidad de Chicago y la de Nueva York. Tienen esas las Big Five, se reparten fondos militares, se forman meteorólogos que además son aviadores y esto va acompañado de una ruptura teórica en ese campo disciplinar, o sea, está esta ruptura de escala, digámosle así, en donde hay como toda una cantidad de aviadores entrenados en meteorología que va a dominar la demografía disciplinar de la meteorología en los Estados Unidos en las siguientes décadas y además hay una ruptura teórica porque se pasa de un campo dominado por lo que se llama, si acá hay un meteorólogo en la sala después nos podrá contar un poco más, pero hay como un paso de una dominancia de la meteorología sinóptica a la meteorología dinámica posterior, dominada por lo que se conoce como la Bergenskull que son teóricos suecos, noruegos del norte que incorporan las leyes de la hidrodinámica y la termodinámica, las leyes físicas a los estudios de la meteorología los choques de masas de frente frío, etcétera y conciben digamos que esas leyes físicas que explican el movimiento atmosférico como un flujo debe digamos a ese tipo de meteorología deben subsumirse las meteorologías sinópticas desarrolladas previamente entonces todo este cambio teórico es muy importante implica una formación muy distinta para los meteorólogos de ahí en más y este campo disciplinar entonces está dominado por nórdicos que migran a los Estados Unidos los llevan a Estados Unidos a hacer ese cambio teórico importante para entrenar a sus aviadores y García en Estados Unidos se incorpora a esos equipos estos equipos dirigidos por los nórdicos de hecho hay dos proyectos muy importantes a los que se incorpora García que están dirigidos por bueno este primero no pero el segundo sí por un señor que se llama Holmboe ahora vamos a hablar de él es un noruego muy importante que es el que le enseña a todos estos cadetes aviadores militares y el primer proyecto porque García va a estudiar a la universidad a la UCLA y entonces participa con el equipo de Holmboe y con estas otras personas que ustedes ven ahí abajo mencionadas de estos proyectos que son proyectos de estudio de lo que hoy se conoce como ondas de montañas e intentos de modelación de sus vientos de modelaje de sus vientos yo puse ahí algo que es al que de internet ahora si ustedes ponen onda de montaña en internet se encuentran con un montón de este tipo de gráficas que se hicieron bueno posteriormente a cierto estudio de las leyes de esos movimientos y García entonces participa en este primer de Upper Leather Wings Project que es el primero financiado por las fuerzas aéreas norteamericanas que lo financiaban porque había muchos accidentes aéreos en las zonas de montaña entonces les interesaba el modelaje de estos vientos y la comprensión de que era lo que allá ocurría el más importante de estos y acá hay una foto también de internet con las fotos digamos de clasificación típica que hay ahora de estas de estas nubes orográficas y este es el proyecto digamos este es súper importante este proyecto en la meteorología estadounidense ese señor que ustedes ven ahí a la derecha es el tal Holmboe del que les hablé antes y este Sierra Wave Project es el que finalmente produce muchos datos para armar ese modelaje de ondas de montaña acá está la zona en la que trabajaban García era parte de este proyecto como ustedes ahí por ahí está García a ver si tengo el puntero ahí por ahí anda García ven ahí está y Holmboe está acá arriba ¿no? bien todas estas son personas que después van a venir a la Universidad de Buenos Aires ¿sí? Holmboe por ejemplo y muchos de los que participaban en estos proyectos y entonces las fotografías acá se usaban para estudiar el movimiento de las nubes porque claro las brisas o los vientos no se pueden fotografiar pero las nubes sí y por lo tanto estudiar ¿no? el movimiento según la filmación de estas nubes o fotografías de las nubes etcétera entonces está como todo esto en este proyecto el desarrollo de este proyecto el informe final de este proyecto es no sólo un informe de los resultados alcanzados que conducen finalmente al modelaje de los vientos sino también que sirve como protocolo para otros que quieran llevar adelante otros estudios de perfiles de ondas de montaña porque para terminar de armar el modelo matemático necesitaba más perfiles de montaña no alcanzaba sólo con estas de California necesitaba multiplicarlos entonces es a la vez el producto de una investigación y es a la vez un protocolo enseñándoles a los demás cómo hacer ¿no? a los demás entonces las fotografías de nubes se toman muchos trabajos en contar en qué consiste consisten estas técnicas de fotografía de nubes ¿no? de la fotografía desde arriba del avión desde abajo bueno se filman los paneles porque en la época no tenían los instrumentos de registro con sistemas de grabación como existen ahora en los aviones entonces además había que filmar los instrumentos que iban registrando ¿no? entonces todo eso está muy detallado a modo de protocolo esto termina con una impresión de 42.000 ejemplares imagínense la cantidad para repartir entre los pilotos aviadores y por supuesto en otros lugares que quisieran llevar adelante investigaciones y este Holmboe era muy conocido por ser un tipo que entregaba muchos informes constantemente a las fuerzas aéreas norteamericanas con una velocidad increíble inclusive antes de que hubiese la cantidad de cuentas necesarias como para que se transformen en publicaciones científicas ya estaban como informes en las fuerzas aéreas norteamericanas y y era constantemente se citaban con García es decir García lo menciona él bueno no solo en su tesis en la que incorpora un trabajo de Holmboe sino que además lo menciona en sus trabajos posteriores en Telus que es una revista muy conocida de publicaciones de investigaciones meteorológicas etcétera y como ven ustedes acá en el agradecimiento que le hacen tiene un papel central este señor en la formación de García de hecho en ese en esa en ese en eso que me encontré del consejo directivo exactas discutiendo si se aceptaban o no los fondos de la Ford García al que menciona es a Holmboe dice esto va a servir para pagarle a Holmboe parte de su estadía acá en la Argentina y ahora les quiero hablar brevemente de otra cuestión muy importante del desarrollo meteorológico además de este de modelización de las ondas de montañas en los Estados Unidos de la época en que García va allí a formarse que es lo que se llama la modificación del tiempo atmosférico y acá les voy a hablar del Cirrus Project y del Popeye Project el Cirrus Project es un proyecto muy conocido llevado adelante en la General Electric también con auspicio de las fuerzas aéreas en ese estaban todos estaban las fuerzas aéreas la fuerza aérea la marina y la armada entonces estaban todos auspiciando ese proyecto ahora les cuento de qué se trata de lo que se trataba era de sembrar nubes para modificar las precipitaciones eran proyectos que tenían que ver con tirar yoduro de diversas maneras ahora podemos ver cómo pero tiraban yoduro de plata a la atmósfera a las nubes y como el yoduro de plata tiene una estructura que es glaciógena digamos es parecida a la del hielo digamos así se forma hielo en torno a eso y entonces modifica los momentos de la precipitación logrando o que haya lluvias o por ejemplo que no haya granizo recién alguna me comentaba por ahí que alguien alguna mendocina que se acuerda muy bien de todas ahí está me saluda de todos los intentos en Mendoza efectivamente por modificar las condiciones del granizo para salvar cosechas pero además había muchas otras bien intencionadas propuestas inundar zonas que tenían sequías en fin había muchos objetivos bien intencionados por detrás pero era tal el impulso y la inyección de fondos puesto en eso y no solo fondos militares sino empresas privadas dedicadas a eso en los Estados Unidos que ya en 1957 digamos el Congreso Nacional el Congreso de los Estados Unidos dictamina que se forma una comisión para investigar de qué van estas experimentaciones y la National Science Foundation empieza a escribir un informe que se publica recién en el 65 contando bueno qué balance hace respecto de todas estas experiencias en relación a cómo se debe regular o no desde el punto de vista de las políticas públicas entonces eran temas súper importantes acá tienen lo de la General Electric que es el Cirrus Project ahí como ven otra vez lo de las fotografías de nubes en estos proyectos porque también enseñan cómo fotografiar es decir este el Cirrus Project también es un resultado de experimentos pero además un protocolo de acción digamos entonces con el Cirrus Project que son 140 páginas más o menos les enseñan a otros meteorólogos cómo hacer experimentos porque necesitan también multiplicarlos para estar más seguros de sus conclusiones entonces ahí lo que ven ustedes son distintas maneras en que fotografían las nubes y dan indicaciones sobre cómo se ve el aura luminosa del sol y cómo eso dice algunas cosas sobre las precipitaciones cómo mirar el color de la proyección de la sombra del avión sobre las nubes para deducir de allí algunas cuestiones relacionadas con las formas de las tormentas etcétera estas son otras fotos que sacan y esto también fue profusamente difundido pero lo que es interesante es que en paralelo con esto en 19 esto es del 47 en 1948 la CIA y los militares empiezan a hacer experimentos que son clasificados en la época es decir nadie sabe qué se hacen que tienen que ver con desarrollar esto como un arma es decir lo que quieren hacer es desarrollarlo para propósitos militares porque por ejemplo pueden hacer llover lo hicieron sobre Japón sobre la India y lo intentaban hacer sobre Vietnam con la idea de que podían así inundarle las áreas de comunicación al enemigo y de esta manera finalmente ganar la guerra es decir el desarrollo militar de los Estados Unidos que se llamó el proyecto Popeye iba cambiando de nombre cuando le descubrían el nombre en los mensajes cifrados pero tuvo varios nombres pero uno era el proyecto Popeye y lo interesante es que el que era asesor de temas meteorológicos para el Departamento de Defensa norteamericana en el momento en que se llevaban adelante todos estos experimentos se llamaba Tomás Malón Tomás Malón compartía también muchos ámbitos de trabajo con Rolando García probablemente Tomás Malón supiese algo de esto que era información clasificada en la época García lo más probablemente es que no pero estoy marcando como un campo de acción de redes de trabajo esto después se arma un escándalo en el 72 en el Parlamento de los Estados Unidos porque esto sale a la luz se desclasifica esta información y en el 77 finalmente se prohíbe las Naciones Unidas prohíben los usos militares de las siembras de nubes y Argentina firma un año después en el 78 después podemos discutir tanto sobre la eficacia del método como sobre la eficacia de la prohibición sobre todas estas cosas después podemos charlar pero eso ocurrió de esa manera entonces estas son otras fotografías de nubes esta me encantó no termino de entender bien porque dicen que es como que están poniéndole uno de esos difusores de ioduro de plata en uno de los aviones y es una foto tomada en ese intento de colocarlo en uno de los fuselajes del avión bien entonces bueno García después cuando vuelve a la Argentina después del 55 con el cambio de gobierno si uno va a analizar en los informes de la UBA qué era lo que hacía el departamento de meteorología los seminarios especiales por ejemplo están divididos en dos grandes grupos unos que se dedican a la modificación del tiempo atmosférico y otros que se dedican al estudio de ondas de montaña son como estas dos ramas de las que les hablé de desarrollo de la meteorología estadounidense desarrolladas acá en el departamento de meteorología entonces por un lado está todo lo que se relaciona con lo que se conoció como la operación Granizo que era lo que ahí me comentaba la compañera mendocina que conocía que es que del 58 al 65 en la Argentina por intereses locales por financiación del Instituto de Seguro Agrícola de Mendoza e intereses de los viñateros de Mendoza se contrata digamos a la UBA para hacer una serie de experimentos sobre modificación artificial de las nubes se sigue un método muy parecido al del General Electric de hecho porque General Electric son los que recomiendan hacerlo desde quemadores en la tierra y no desde aviones y después bueno eso tiene un trayecto largo y esa opinión se va modificando pero en el momento se dice que bueno que manden el ioduro de plata desde quemadores en la tierra eso es lo que se hace en Mendoza y empiezan como toda una campaña de experimentación en el cual mandan por radio cuando hay pronósticos de tormenta a los viñateros a los cuales previamente se los equipó con estos quemadores de duro de plata y la mitad de los viñateros aleatoriamente prenden o no prenden los quemadores y por una instrucción mandan unos sobres bueno no importa randomizan ahí el experimento y llevan adelante este experimento de siembra de nubes durante muchos años y van anotando los resultados etcétera este proyecto tenía dos patas una era este experimento propiamente dicho y otra era un estudio más general de los procesos tormentosos y graniceros de la zona es decir estudios sinópticos y dinámicos y microfísicos de las tormentas para entender mejor los procesos generales de granizo y este otro objetivo se juntaba muy bien con los objetivos de estudios de las ondas de montaña entonces se juntaba muy bien con el proyecto de la FOR la FOR entonces vamos a repasar este es el parrafito de resumen digamos el abstract del proyecto de García financiado por los militares estadounidenses que dice lo siguiente es una investigación teórica experimental del efecto que tienen los Andes largos altos y estrechos en la circulación general sobre el sureste de América del Sur por su posición perpendicular a los vientos del oeste los Andes ofrecen un laboratorio natural único para probar modelos de ondas hidrodinámicas provocadas por obstáculos se utilizará el método desarrollado recientemente de ondas simétricas se aplican ecuaciones lineales a ondas jóvenes de pequeña amplitud y se intenta anticipar la evolución no lineal posterior el programa experimental utiliza análisis informáticos de datos de temperatura a microescala para comparar resultados sin ópticos con predicciones teóricas entonces bueno me puse a rastrear también todo lo que sonara a que se estaba desarrollando este proyecto ahí se ve un intercambio increíble entre el 60 y el 63 tanto de norteamericanos que vienen acá es decir los norteamericanos que participaban en estos proyectos vienen a la Argentina a formar a los investigadores de la Universidad de Buenos Aires y los de la Universidad de Buenos Aires viajan a los Estados Unidos a formarse allí para aprender muchas de estas cosas esto es la preparación de la emulsión de la cetana con ioduro de plata que hacen en los quemadores que después ponen a liberar ese ioduro de plata a la atmósfera de la operación granizo acá están midiendo el ioduro de plata que está disperso en la atmósfera después de prender los generadores son como todos aparatos e instrumental usado durante la operación granizo esto también están preparando ahí la cetona para quemar el ioduro de plata y este es el proyecto Brisas como parte de la operación granizo efectivamente hay un segmento de la operación granizo que la dirige Edinger Edinger es uno de estos norteamericanos que había participado en esos proyectos de los cuales hablé antes que intentaban modelar las ondas de montaña y viene acá y propone este proyecto que se incorpora dentro de la operación granizo les leo el parrafito dice el programa general de observación estuvo por objeto el estudio de dos fenómenos importantes en relación con la convección en la zona de Mendoza el sistema de brisas de llano y montaña y la superficie de separación entre la capa inferior de la atmósfera afectada por las fuentes de calor y humedad del suelo y la capa superior afectada por los vientos descendientes de oeste todo eso se hacía en la zona de Tunuyán que es esta ahí tienen el río Tunuyán esos son los quemadores de la operación granizo los que están puestos ahí cuántas veces se los prendió a cada uno entonces Edinger viene que además es piloto y trabaja en la operación granizo dirigiendo el proyecto brisas que es un proyecto lo más probable incorporado al proyecto este de la for y de hecho usan después la computadora del instituto de cálculo para hacer las cuentas de este proyecto este es instrumental de la facultad afectado a la operación granizo y al proyecto brisas todas estas fotos disculpen no es muy buena la calidad pero a la vez tengo la suerte inmensa de tenerlas gracias a me las es una gentileza de Gustavo Marón que es un investigador que tiene todas estas cosas en parte porque dirigió durante un tiempo la operación granizo después de décadas después eso se hizo desde aviones con otro con cohetería otro sistema pero él tenía todas estas imágenes y me las ofreció así como estas otras imágenes que son las imágenes de los aviones que se usaban en esas operaciones tanto en la operación granizo como en la otra en la de brisas en el proyecto brisas entonces fíjense como bueno este es otro de los aviones este es un radar con el cual se iban estudiando los procesos tormentosos esos son ecos de tormentas detectados por el radar y proyectado en esta pantalla en fin todo instrumental común usado en ambos proyectos perdón no quería volver entonces hasta acá a ver aquí las fuerzas aéreas norteamericanas hacen algo que es muy común en sus proyectos que es que difuminan sus proyectos en diversos lugares digamos y con objetivos acotados y con eso consiguen en realidad que se disuelvan aparentemente cuáles son los objetivos que están por detrás entonces bueno aprovechan también estos otros recursos los recursos de la operación granizo por ejemplo que eran puestos ni siquiera por la universidad de buenos aires o por el conicet sino ellos ponían una parte pero mucho lo ponía el seguro agrícola de mendoza y bueno y ellos entonces lograban como aprovechar también esos otros recursos puestos a disposición para bueno obtener estos datos que les eran de interés concretamente para que no choquen sus aviones contra vientos de cordilleras contra las cordilleras por los vientos con esto termino hay un tema más que es dos cuestiones que me gustaría señalar una es que no es simplemente que los argentinos recolectaban datos para teorías desarrolladas por otros sino que rolando garcía y su equipo estaba participando activamente en el desarrollo teórico y disciplinar de la meteorología por ejemplo acá este es un informe de holmboe de décadas de tiempo después y lo menciona ahí a garcía la solución la solución matemática de garcía para ciertas ecuaciones era muy importante si él las incorporaba a sus desarrollos teóricos y la última cuestión en qué medida todos estos desarrollos todos los del equipo del holmboe y los nórdicos son muy tempranamente financiados también por la NASA ya a finales de la década del 60 y por el NOAA o sea estas 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 fundaciones ya aeroespaciales gubernamentales que están interesadas también en estos temas entonces en qué medida estos proyectos también se incorporaron a cierto interés aeroespacial posteriormente porque están investigando vientos de mucha altura bueno todavía es una incógnita es un lado para el que me gustaría seguir pero hay alguien que ya está investigando eso que es este señor Gustavo Marón que está investigando la incidencia del NOAA en territorio argentino así que ya nos contará él más adelante de qué va y acá son algunos como casos más recientes de investigaciones sobre la onda de montaña que usan los estudios todavía de Holmboe para desarrollar algunas cuestiones ahí y entonces para terminar volviendo a la pregunta esta de página 2 o sea la mesa de debate del 71 etcétera en ese 2005 con la gente muy preocupada sobre cuáles eran las inversiones militares extranjeras en universidades argentinas Klimovsky decía no habría que permitir que los investigadores argentinos presenten sus trabajos con una posible aplicación militar a un país extranjero y Jakovsky decía que era el decano de la facultad en ese momento no me parece que corresponda que se haga investigación en Argentina subsidiada por organismos militares extranjeros en fin la discusión del 71 sin duda seguía abierta en el 2005 y lo que sostengo que después de casi medio siglo todavía no se cerró es una discusión que vale la pena dar o que habría que dar o que por lo pronto como historiadores yo que hago historia de las ciencias nos corresponde dar cuenta de cómo fue en el pasado el tipo de intervención que existió al respecto bueno con esto termino no sé cómo estamos de tiempo que me dicen bien perfecto muchas gracias muy interesante la charla muy clara además muchas gracias si tienen preguntas aprovechemos a preguntarle no tanto la parte militar sino acá en nuestro país se está desarrollando esto en ciudades como Mendoza vos nombraste que otras ciudades del país cuentan con este manejo de alguna manera de estas nubes para lograr optimizar varias cosas por empezar te quería contar que cuando el informe final se entrega el de esta primera operación granizo las conclusiones no son concluyentes es decir dicen que no es segura la efectividad del método y que además puede ser contraproducente dicen ahí hay algunas pruebas de que en algunos casos se estaría incitando a la formación del granizo cuando originalmente no ocurría eso por un lado después es muy discutido el método es decir si vos entrevistas ahora gente que lo hace que lo hace en Mendoza en otras zonas pero principalmente es Mendoza en Mendoza es donde porque hay más intereses con ver gente es una zona que geográficamente es donde más granizos hay en el territorio nacional ¿no? esto es mío no me cuido entonces es muy debatido si eso si vos entrevistas a gente que se dedica a eso y te dice si es efectivo estos misiles vos lo tirás y llueve y después te encontrás con un hombre y te dicen es ver eso no sirve entonces hay 80.000 anécdotas que no sé qué que los chinos hicieron llover no sé dónde que bueno después como todos los intentos de la CIA lo mismo digamos la CIA diciendo que logró hacer llover sobre una manifestación bueno y otros dicen que no entonces es bastante controvertible yo no me metí acá mucho en la efectividad de esto ¿no? y en quienes pero básicamente quienes más lo desarrollaron fueron los mendocinos ¿sí? son como punta en investigación respecto de esto después lo que se hacía es tirarnos misiles ¿no? son unos así también con le duro a las nubes bueno hay muchas polémicas en torno a su actividad pero sí se sigue haciendo ¿hay más preguntas? ahí te alcanzó el micrófono hola buenas noches en esta investigación que hiciste por casualidad te encontraste con algo como que fuera la contrapartida a esto o sea para provocar sequías para provocar sequías no pero sí me encontré con muchas críticas al método por el lado de estamos tan seguros que queremos modificar este pedazo de atmósfera sobre este territorio sin mirar lo que pasa en el de al lado digamos ¿no? en ese sentido no es producir sequía pero apunta un poco a ese tipo de preocupaciones que bueno no solo sobre esto ustedes no saben las cosas que hacían los militares de Estados Unidos o sea se empiezan a leer las elucubraciones de tipo ya que estamos ¿por qué no calentamos un poquito el mar ártico? ¿por qué? ¿cómo vas a calentar el mar ártico? bueno ese tipo de cosas te las encontrás y hacen unas cosas que son impresionantes sin ningún tipo de digamos de esto de esta digamos conciencia ambientalista que es un poco posterior olvídate recién ahora por ejemplo se están haciendo si bien hay el presupuesto de que el ioduro de plata bueno grandes problemas no tiene no así el ioduro el de plomo digamos que también se usó en algunos momentitos que eso es tremendo pero recién hace unos pocos años empezaron a hacer experimentos para ver bueno qué incidencia tenía la siembra de nubes porque se sembró muchísimo en Estados Unidos por ejemplo bueno qué incidencia tenía eso sobre una posible contaminación ambiental la deducción igual me encontré dos estudios ellos decían que no que era un virus contaminante hay que verlo alguna pregunta más si no yo tengo una Marina sé que vos también sabés mucho la historia de los observatorios de acá de Córdoba hablando de esto de si es deseable o no que digamos un ejército de otro país financie proyectos científicos en el nuestro acá no sé si sabés tenemos un sismógrafo que es del proyecto Vela Ministerio de Defensa de Estados Unidos entiendo que se instalaron sismógrafos por todo el mundo para para verificar que se estaba cumpliendo el tratado nuclear ¿tenés idea si en ese momento se dio un debate acá en el observatorio? no sé si se dio la verdad es que no sé si se dio el debate pero yo lo que a mí me llama la atención es el poco debate digamos cuando hay indicios del debate enseguida por ejemplo todas estas publicaciones de Página 12 se debían a una presentación en el Congreso en nuestro Congreso sobre el tema dos diputados escandalizados con el tema pero al mes no encontrás más nada y yo creo que no encontrás más nada porque hay muchos intereses por detrás digamos si nos ponemos a escarbar digamos cuántos fondos militares extranjeros hay en desarrollos científicos locales y hay muchos y bueno entonces y hay a un lado y al otro entonces en general no es un tema en el que cause mucha simpatía ahondar digamos entonces si me la tuviese que jugar te diría que no seguramente no hubo ningún debate no lo sé pero lo voy a tomar nota y lo voy a gracias gracias ¿Alguna otra pregunta? Bueno si no tienen más preguntas le agradecemos a la doctora Riesnik Gracias José Los invitamos ahora a todos los que se quieran quedar vamos a observar por telescopio pero como está todavía claro vamos a aprovechar a visitar un poquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!